Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, estoy leyendo este libro, Queen y Frelin Mercury Vida, canciones, conciertos clave y discografía, esta es la tercera parte y espero que te guste Roger Taylor, el alma rockera, la cara más afable de Queen, su imagen de ambigüedad sexual es una de las razones por las que la banda se llamó al final Queen, su inquietud lo llevó a tener la discografía más abundante como solista entre los integrantes del grupo, así como a incursionar en la producción cinematográfica, Roger Meadows Taylor nació en 1949, la reina Elizabeth II estaba obligada a saludar a 16 parturientas, entre las que se encontraba la señora Winifred Taylor cuando estaba a punto de traer a nuestro baterista al mundo, con tan solo 8 años ya entró a formar parte de un grupo en donde tocaba el ukelele, el chico del coro, entró en el coro con 13 años, imitaba entonces a los guitarristas Chuck Berry y Steve Wingwood, poco a poco definió su inclinación por la batería, tenía a sí mismo importantes conocimientos de canto coral, el niño que quería ser Keith Moon, en 1965 escuchó My Generation de The Who, el monstruo que tocaba la batería era Keith Moon, Roger juró que tocaría como él, costara lo que costara, cambio de Londres, en 1967 Roger se traslada a Londres para cursar odontología en el hospital Medical School, la ciudad era el centro del universo musical y allí estaba él, abandona la carrera universitaria y más tarde retomaría los estudios para graduarse como biólogo, Taylor impregnó a Queen de un sonido demoledor, tenía una fuerza inusitada en la batería, en cuanto a las vocales, con Roger quedó demostrado que más vale saber cantar que tener una buena voz, gozaba de un rango muy alto, cercano al meso soprano y un registro de varias octavas, lo cual era aprovechado con creces, tanto en coros como tomando la voz principal. Respecto a la batería es considerado uno de los grandes hombres de la historia del rock, su instrumento no era mero acompañamiento, sino también otro solista en el grupo, Roger tiene por influencias a Mid-Michelle de la Jimi Hendrix Experience, a John Bronhan de Led Zeppelin y en especial al jazzista Body Rich. Sin estar en el mundo del rock fue la madre de Roger quien le dio a Queen la oportunidad de ofrecer su primer recital cuando organizaba un espectáculo para recaudar fondos para la Cruz Roja. Esto ocurrió el 27 de junio de 1970 en Cornwall, aunque el grupo se vio obligado a aparecer con el nombre de Smile, pues a esta banda es a la que se le había contratado. La paga fue de 50 libras. En vísperas de la muerte de Freddy formó The Cross, banda en la que se da el lujo de abandonar la batería para ocuparse de la guitarra y el canto. Con tres álbumes, el éxito ha sido poco para ella. En otros ámbitos produjo y participó en el thriller psicológico Solitary, ha tenido apariciones frecuentes en televisión y por si fuera poco además se incorporó al concepto directivo de la Edge Music Network, una plataforma para promocionar grupos nuevos. Su hijo Rufus es también baterista y lo ha sumado a la gira de presentaciones de la música de Queen que sigue ofreciendo hasta ahora. Espero que te esté gustando la lectura de este libro Queen y Freddy Mercury. Si te gustó la lectura dale like, compártela, déjame tus comentarios, sígueme en Facebook. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la cuarta parte de la lectura de este libro. Gracias por ver el video.